Seis años, sí. ¿Seis años casada? ¡El diablo! ¿Y por qué tú? Una relación de seis años ya es una vida juntos. Sí, mi amor. ¿Por qué tú te dejaste? Sí, porque ya no podíamos estar juntas. ¿Te escuché bien? Sí. ¿Juntas? ¿Por qué tú dijiste? Sí, tenía una... ¿Una tipa? Sí, más chica. Fuera que él es bacano y lo tiene grande. Pero de ahí para afuera porque lo he visto orinando. ¿Perdón? Lo he visto orinando. Pero sí, ya tú sabes que lo tiene grande. Porque lo he visto orinando, nosotros hemos salido. Sí, ¿a dónde? Cada vez que él me dice que lo lleve un cinto, él siempre tiene que parar hacia mí. Y yo lo miro por el retrovisor. Ah, pues tiene más de orina, mi hermano. Por el retrovisor yo lo miro. ¿Cómo que tú lo miras? Claro, yo me paro, él se para orinar. ¿Te gusta mi hermano? No, es porque le vi yo desde siempre. Y tú tienes que mirar así. A mí me gusta la mujer. No, porque los ojos son traicioneros. Uno dice, déjame ver de qué tamaño lo tiene este tipo. Y uno mira por ahí, pero él dice... No, yo no puedo creer esto. Porque tú lo miras otra vez. Yo lo he mirado varias veces, pero las otras veces para ver si es verdad. Yo dije, seguro yo mire mal la primera vez. Digo la segunda. Déjame ver, porque cuando viene a ver yo mire mal. Digo, coño. Por el lado lo es loco. que tal mi gente de Axel buenísimo gracias por estar suscrito al canal por activar la campanita y por leer sus comentarios debajo de la cajita señores como ustedes siempre me piden estos videos yo dije vamos a darle video de esto me mandaron a buscar una muchacha y yo dije vamos a aprovechar y vamos a grabar a su hermano fue el cómplice de que le hagan esta diligencia que se llama Marlene y una vez le dije a grabar Marlene ¿verdad? ¿Kelvin? ajá saludo pero ponte tu cinturo para que te cures ¿y tienes? claro ah bueno por lo menos tu le dejas a alguien a tu familia pero y yo ajá ¿no tienes familia? no tengo hijos ¿qué voy a dejar a alguien? ay por ahí ¿por qué no se pone a buscar uno? y debo este carro completo ay santo Dios que tú me dijiste que le fuera a dejar algo a mi mamá pero trabajas para pagarlo si no por eso es lo importante diablo esto es lejos para acá atrás un poquito ¿cómo se llama? Palamara pero Palamara yo creía que era el otro lado no es aquí pero estoy muy tranquilo por aquí yo me imagino ni colmado tiene que haber hay colmado claro que hay colmado esto es un pueblo normal si pero si tú te enamoras no sea el tipo enamorado no va a venir para acá adentro si si te enamorado de verdad va a venir tú has tenido enamorado que entras claro tiene que venir ¿tú crees? claro vale la pena o no pero me viene tú te ves bien y te ves el cuerpo pero coño venir para acá adentro uno gata más de combustible yo porque fue el hermano tuyo si no yo no le meto ¿y dónde tú conoces a mi hermano? yo lo conozco desde chiquito estudiábamos juntos yo sé que lo muevo que bien y tu niña ¿quién se la queda? un niño un papá si tu papá tu papá si tú te equivocaste tu papá mi papá y tu mamá está en la casa lo que pasa es que mi hija se lleva mejor con mi papá ¿cuántos años tiene? dos años cumplió ahora el día doce ¿será que es tu papá de apoyador? ¿quién dice? eso es ahora ¿qué? ahora que él está siendo así apoyador por el nieto brome nunca me dio esa libertad tú es que el niño lo deja tardísimo de la noche jugando a mí a las cinco de la tarde tenía que estar bañando y agotando ah pero cuando hay una vez por eso tú estás así ahora tú hay una vez te veías perdido ¿qué vas a dejar? ¿tú crees? oh ¿tú usas vicio? no entonces cuando hay una vez tú hubieras sido una viciosa te veas llevar del coro te vean puerto y te dije mira prueba esto y tú llévate del coro ¿y tú usas vicio? gracias a Dios no pero también a mí me trataban así a mí a las seis de la tarde ya a mí me recogían cuidándote mira hoy en día cómo está por eso yo agradezco esa crianza de dos y trece años pero ahora si tú recoges a un muchacho y le doy una pela es bullying, es maltrato y ya está preso también y ya te a uno lo mataban eso yo me estaba hablando yo los otros días nosotros somos derechitos porque nos daban palo y de todo y agradecemos tú esa pela hoy en día si tú le doy una pela a un niño es maltrato que maldita vaya así mismo ya a uno lo mataban a uno le daban él que lo golpe ¿tú lo que te has casado? una sola vez una sola vez ¿qué tiempo tú duraste? como seis años ¿seis años casada? ¡el diablo! ¿y por qué tú de una relación de seis años ya es una vida juntos? sí mismo ¿por qué tú te dejaste? sí, porque ya no podemos estar juntas yo escuché bien sí un tapo que tú dices sí, tenía una ¿una tipa? sí una chica bella y hermosa y casi una mujer casada con una mujer y tantos años ajá cogiendo gusto imagínate pero cuéntame eso ya te vamos a soltar esto no no para agarrar el día tú como eres muy chismoso bueno ¿y qué juntas? y con el chiste para reírme ¿qué tú dijiste juntas? sí ¿tú querías que decir? dos mujeres ¿juntos? juntos no, porque no era un hombre era una mujer ¿pero era un hombre? o sea, era una mujer pero hombre no, ella era una mujer yo no veía un toto yo sé, pero no era una mujer hombre bueno, era machito machito ¿a ti te gustan los machitos? sí yo tengo una amiga machito, rubia ¿dónde viste? ella ya por ahí pero está casada con una tita no, no me interesa más se lo saque el día déjela por ahí y cada vez que se desaparece me llama la tipa a mí y me dice tú fuiste que la dañaste oye, que yo y yo ni sé dónde ella está fuiste que la dañaste o sea, es que a ti se te va a quedar medio chimosito o sea, no está igualita que tú pero yo no sé dónde está la tipa no me coge la llamada tiene que andar contigo todo lo que era un abusador muchacho una peli mire, ¿y por qué tú te separaste? dime la verdad yo para no ir aburrido y no, ya me va hablando ahora no, tranquilo, no importa ya como que la relación no daba pa' mamá pero estábamos peleando mucho mucha indiferencia ¿cómo tú te acuerdas con la relación no daba pa' mamá? oh, cuando ya tú te cansas de hablar lo mismo y sigue la misma vaina ¿cómo así? sí, hablábamos mucho de un tema tanto ella como yo y siempre volvíamos a lo mismo y yo decidí ¿pero es tema de infidelidad? ahí hubo de todo hasta burro ¿pero por ti? ambas partes yo diría yo no me voy a hacer la santa ¿y por qué tú hiciste eso? ¿qué te digo? mira este la primera vez yo me di cuenta que lo hizo ella y ya como que yo no fui la misma como que me dolió mucho porque en realidad tú le diste todo no, no yo amaba a esa mujer ¿pero esto lo hizo con una tipa o con un tipo? ¿con una tipa? ¿por qué duele más si es eso? ¿con tral? entonces tú se lo hiciste con un tipo no, mira, tal vez si me lo hubiera hecho con un hombre tal vez no importa no importa porque yo digo coño, yo una mujer y tal vez necesito otras cosas pero una mujer igual que yo que tenga lo mismo entonces de ahí para allá vamos al mar y entonces ¿y entonces tú? dime ¿tú yo digo? ¿yo? ¿con un tipo? no sé es que eso fue un trío no sé tú sabes quién te dio más de los dos pero ella se dio cuenta yo se lo dije un día ¿por qué? no sé me sentía como como estaba reciente la relación me sentía como en confianza y se lo dije diablo ¿así mismo? sí mira, yo te engañé con con usted sí, pero yo le dije mira tú me sentiste quieto y lamentablemente yo tuve que hacerte exacto me sentí desconsolada diablo ¿qué buvo? sí, pero yo pero lo disfrutaste lo hiciste o seguiste tranquilo, me desayas ¿no seguiste? no, eso es tema pasado ya, no quiero seguir pero seguiste, Sion porque yo supongo que la gente te sigue buscando para eso no, yo no quiero esa gente no me dio el beneficio ¿por qué? porque no no me dio el beneficio no sé ¿cómo así? ¿tú has estado con un hombre por dinero? se puede decir que sí pero cuando tú dices por dinero ¿qué cantidad? bueno, cuando esa vez que fue un río ah, porque te ofrecían una moña sí, el tipo ni siquiera era de aquí ¿pero fue una moña jugosa o fue, ¿dónde está? para ese tiempo un asado ya que yo tenía no es que no la tenga ahora, pero estaba bien no, bien una cantidad y a la muchacha y a mí que verdad o que mentira ¿qué? ¿ah, usted mismo? no, porque yo no sé al final no, pero con eso ahí ya eso es tema pasado ¿y qué te sientes con ese dinero? no invertí y se compra y se compra en la casa disfruta de ese momento la pasé bien ah, pues eso de los heavy te están pagando y la pasas bien eso de los heavy claro ese como uno un ejemplo que te, yo que te pague a ti para estar contigo yo te estoy pagando y tú la vas a pasar bien ahora cuando un feo o un viejo de esos de los que le gusta en un hotel es más bobo ¿cómo usted ve? un ejemplo ah, ok dime tú yo tengo un amigo que se llama el jebo prietecito feo bebon que se te está dando cinco mil pesos para matarte para matarte un ejemplo o sea ok vaina tú te vas a sentir mal aunque a ver tú cojas los cinco mil pero te vas a sentir cómoda pero si es uno tú no te vas a sentir tan incómodo no, no ya yo no me brago con eso un ejemplo yo te estoy diciendo sí, yo entiendo el ejemplo ¿cómo que tú no bragas con eso? no, que ya yo no juego con eso bueno, mi amor si te voy a decir la verdad yo soy un hombre y si a mí me ofrezó una viejita digo 200, 100 dólares a llorar un sucorito porque uno se baña y eso se olvidó y yo me quedo con los cuales gracias a Dios que te baña ¿eh? gracias a Dios que te baña es que eso se olvida de una vez tú te quedas con tu dinero porque es quien también esto no hay un pedazo que tú estás vendiendo de ti no, ya, ya yo no estoy en eso ya yo trabajo ¿estás en la banca todavía? no, yo trabajo en hotel en una parada de transporte privado es que en la banca todavía no, no es la banca yo creo que todas las mujeres que se me acercan son banqueras ¿y cómo tú sabes que trabajas en una banca? yo no sé y yo diciendo ¿qué? mi hermano te dijo no, yo diciendo porque yo creo que todas las mujeres que se me pegan son banqueras ¿y qué tiene la banca? son mala paga la caña sí o ustedes los clientes que cogen friado y no pagan no cae sistema imagínate si hay unos tipos de clientes que se sacan ejemplo cinco mil pesos y no te dan ni 25 para ellos no existen para que no se vuelvan a sacar ¿cómo se le dan? ni 25 pesos le dan a la banquera pero no hay que darle ¿y cuándo se pierde? no, mi amor la banquera se le da su propina ¿y cuándo pierden? no hay quien lo da no hay quien lo perdió nadie lo mandó al abogado y ustedes son tan paloma que si uno la llame le dice ¿por qué ustedes? yo soy banquera no, por la banquera tú la llame le dice pónmele 100 a tal número y si el número sale ella no te entrega los cuartos y lo coge ¿cuándo te pasó eso a ti? no, a un amigo mío a un amigo mío le pasó pero con un palé a eso mismo le pasó una vez a mi expareja también con un palé verdad que le dijo a la tipa de la banca que se lo ponga y ella me dijo que no se lo puso se murió ella siempre se lo ponía ¿verdad? no, no se murió cuando no salió se lo ponía tuve que buscar los cuartos ¿es verdad? oh, se quedó no se quedó así no, se lo se quedó así ¿y cuánto era? eh, 7500 porque fue un palé un palé fue 50 pesos ella lo puso era yo que quería robarse no, fue 50 pesos un número yo creo que fue no, ah, un 150 sí, 750 porque si paga 70 en primera sí fue a un número que se me puso mire, ¿y qué tú vas a poner tu hermano? ay, yo duermo allá los sábados porque trabajo los domingos en la mañana entonces como es muy lejos ¿la mala domingo? los sábados nada más yo trabajo o sea, duermo aquí yo trabajo todos los días pero los domingos me toca en la mañana entrar a las 5 como aquí es muy lejos duermo aquí ok, ¿y él está casando? pero así tú lo que no tienen que saber no, porque yo no vivo en su casa yo sé de afuera yo no sé de adentro yo sé de afuera que él es bacano y lo tiene grande pero de ahí para afuera lo he visto orinando perdón lo he visto orinando pero no di qué de adentro de su casa yo no sé quién está adentro porque yo no he entrado tú también me dio raro como raro sí, tú también me dio raro pero que yo no entraba adentro para yo decirte de que de que ahí vive una mujer pero sí, ya tú sabes lo tiene grande porque lo he visto orinando nosotros hemos salido ¿sí? ¿a dónde? cada vez que él me dice que lo lleve un cinto él siempre tiene que parar hacia mía y yo lo miro por el retrovisor por el retrovisor yo lo miro ¿cómo que tú lo miras? claro, yo me paro él se paró ni nada ¿te gusta mi hermano? no, es porque él es mío y tú tienes que mirar a esa parte de este no, porque los ojos son traicioneros uno dice déjame ver de qué tamaño lo tiene este tipo y uno mira por ahí pero el día no, yo no puedo creer esto yo no puedo creer esto uno dice de que déjame ver de qué tamaño lo tiene este tipo y uno mira por casualidad entonces esa fue la primera vez y dije diálogo la primera vez es que tú lo miras otra vez yo lo he mirado varias veces pero las otras veces para ver si es verdad yo dije seguro yo miré mal la primera vez digo la segunda déjame ver porque cuando viene a ver yo miré mal y yo digo coño puedo verla lo es loco y yo pero tiene que ser esto que tiene aumento después miro por el cristal de atrás pero no tú estás raro ¿por qué? no mirando a mi hermano de esa manera y si una gente se paró ni al lado de ti no si tú le das un cuarto mi hermano te lo metes es verdad claro el cerebro cuidado pero yo no a mí me gusta la mujer ¿y qué tiene que ver? que sí nada que me gusta a mí también ¿te ves? sí los hombres ¿qué te gusta más? ¿la mujer o los hombres? las mujeres ¿te gusta más que los hombres? ¿por qué? no sé a lo mejor es un poquito más delicada como a comprensiva como un hombre sucio ¿eh? yo soy sucio claro yo he estado como un hombre delicado claro yo soy delicado ¿y qué tiene que ver este tema contigo? tiene que ver porque tú dices que las mujeres son más delicadas yo tengo que ser más delicadas que muchas mujeres porque yo he visto muchas mujeres que ya tú sabes lo primero que yo hago es que me levanto es arreglar la cama la mujer que tú ves que se levanta y no arreglar la cama y coge punequina al usar el celular no buena ¿cómo es una macarilla? que el cobito no había dado no, fue por se fue por el otro orificio ¿alte nunca se ve ahí? ¿el qué? por el otro orificio el agua si nada más eso y que mejor tú de ahí como ya te he visto tiene mucho cuerpo tú eres un morbo para los hombres porque tú tienes mucha nada yo sé que te he visto un ofrecio de todos los tipos de manera de que entregues eso tú sabes que estoy vendiendo su eje ¿tú lo que le entregas? no ni con la mujer que tú te hagas no yo me han dicho a par de mujeres que es mejor por ahí pero tú debes de saber porque a ti te gustan los hombres no, yo nunca dije que me gustan los hombres pero tú estás mirando a mi hermano porque él se demota mucho a mi hija pero es que los ojos son traicioneros porque aunque no te guste un tiempo si él te demota a mi hija y tú no estás haciendo nada que tú vas a hacer míralo no, a mí no me han pasado con la mente mi hija ya nada porque tú no estás haciendo nada pero sí estás orinando una mujer cuando está orinando hasta curiosidad tú miras para donde le sale la pipí ¿tú entiendes? está bien que dices que en el vino de oro tú no te metes en eso pero ella sí está bajada tú dices déjame ver por dónde está orina aunque tú sepas bueno, es verdad el ser humano es muy curioso por eso, por la curiosidad entonces yo lo veía él se demotó la primera vez como te digo y yo miré por ahí yo dije no me veas que el tamaño lo tiene yo así de lado cuando lo mire después otro día íbamos para ir viviendo no sé qué era lo que le iba a buscar y nos paramos una matita y ese día yo dije déjame ver para ver si yo no estaba equivocado cuando miré para atrás digo a poder darlo pues yo te estoy diciendo él se lo sacudió así fue de las rodillas no, tampoco así que sí de las rodillas tú lo has visto en cuenta sí ah, pues tú sabes que es lo que con él sí, pero no tan grande así como tú dices él no tiene grande pero no tanto así tú sabes que son morenos tan quebrados tú de los blanquitos no les llegan es que no todo está ahí tú lo sabes no, voy a ser eso tú has tenido tipos con la vaina normal que te han oficiado más que es lo que lo han tenido grande pero ven acá ¿quién te dijo eso? yo sé tú dices que nosotros no le llegamos tú me dejas demostrar que lo que no no creo ah, pero yo lo que tú estás diciendo deja su idea, amigo tú tienes que dejarme demostrar que yo soy hace rato vamos a ver que si me pruebas te asfixio no creo este que está aquí te asfixio bueno, siguen soñando puede anotar la asfixi si tú quieres firmarme un contrato es de todo no, no necesito de eso que si me pruebas de asfixio y en mi trabajo firmé yo un contrato no, pero yo te estoy dando, ¿no? porque ustedes no quieren creer en uno ustedes quieren creer que los morenos que los morenos tú estás loco tú sabes la mujer que yo tengo asfixio asfixio, asfixio déjame en la calle primera asfixio, asfixio loquito de vieja que me llaman cuando cobran papi, mira lo que cobré estás una loca loca no, son bacanas porque es una brega pero tú tuvieras un mismo tú me pruebas a mí y el el 15 me trae el sueldo ¿tú crees? oh pero pues es para ayudar a tener ese dinero a ti lo pienso dos veces yo tengo un hijo que bebe leche pero que yo soy chulo porque de ese mismo dinero que tú me des yo voy contigo a comprarle lo que él necesita y por qué mujer tú le dices yo te voy a poner para que le compres yo le pongo pero yo voy contigo también a comprarle lo que él necesita por eso lo que te estoy diciendo de ahorita ¿para cambio de qué todo eso? usted está contigo heavy no, pues se equivocó y yo soy tan heavy que yo soy abierto sí, yo sé que tú estás abierto no, no, que estoy abierto que soy abierto que te dejaría tener una relación con una tipa o la involucramos yo sé que tú estás abierto cada vez que tú quieras estar con una tipa no hay forma yo voy a estar aquí para que hablemos más tranquilo no es para que hablemos más tranquilo cuidado, amigo ¿por qué? cuidado amigo derecho que usted va a seguir pero para que hablemos más tranquilo amigo siga derecho, amigo pero va a que este tipo está loco pero para que hablemos ahí habla que vamos ven, amigo pero ¿por dónde te va a tirar? amigo, abrame la puerta ahí, gente güey, pero ¿por dónde te va a tirar? habla que vamos pero ¿dónde? pero no aquí adentro aquí adentro no, amigo abrame, abrame la puerta pero tú estás hablando de los morenos ahora cojiste o ahí no, no, no tú dijiste que va para la primera tú no vas para la primera pero amigo, no es por aquí que tú tienes que entrar pero la primera está aquí no, tú me tienes nervioso no, mira la nerviosa, no tú me tienes asustado mira, esa no es la primera esa es la primera ay, Dios mío esa no yo no sé ¿y dónde fue que mi hermano encontró a este hombre? ¿cuál hombre? ¿tú no querías ir a la primera? mira, no, 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 no estamos en la primera ay, Dios mío, qué susto tú me dio este hombre ¿por qué? como están en la violación y están en la dor y que tú es un pedófilo dime tú porque tú dijiste llame a la primera yo pasé por ahí y tú tienes los ojos lagrimosos tú ibas a llorar tú dijiste llame a la primera esta es la primera ¿por qué la tuve? tú vas a poner él directamente sí, llame para allá esto te lo me dejas aquí yo cojo un montón pero ¿por qué tú no duermes donde tú eres? si vivía por ahí ¿por qué no? mira, último día que me junto contigo ¿por qué? no, no, tú eres muy pertinente muy pertinente y respetuoso ah, pues última y primera vez ya lo sabes también Dios mío pero que más de esto es susto me de este hombre excusa, mentón pero que es susto es una cabaña y mira, yo te voy a dar un consejo si te intentan bien en algún momento facilita la cosa a tu amor para que no te mate ni te maltrate no está feo, manito no, vamos a matar tú no, pero es mejor porque tú tienes que pensar en tu bebé no, no, no facilita la cosa está bien, mi amor mira, no me esforces yo te lo voy a dar tranquilo ven y mientras más rápido ah, ¿te has pasado? no, mientras más rápido tú lo haces dura menos no me hable de esto, amigo dura menos llega rápido porque me quiero apiar, móvete ya yo estoy llegando dura menos más rápido yo sé que desde que tú le de suba, RIVILI le de par de remeniones pam, pam, pam amigo, cállese un rato ya pero escuchen cállese ya cállese, cállese, cállese también yo lo que te lo voy a aconsejar Dios mío, ¿qué es tú? tú me dijiste de home tú estás con una mala forma pues tú dijiste que quería entrar a la primera creo que tú es un fresco porque la primera es por aquí pero por allí se entra también pero yo no he entrado por esa calle yo no conozco a ese sitio por ahí tú no he entrado en la caballa tú no he entrado en la caballa tú no he entrado en la caballa a usted no le importa mire yo no te he fresco de ti sigue mintiendo que tú no he entrado en la caballa ay Dios mío, señor sabiendo yo que no es a cabaña no, no, paciencia tú has entrado oye, nosotros no te llega un mensaje desde que entramos que el wifi se reconoció tu teléfono porque eso no mi teléfono no, creo el wifi tuyo te llegan de una vez no me importa tú tienes que tener el wifi de toda la habitación yo me imagino habitación 1 sí cabaña, qué sé yo qué habitación 2 eso no es un problema yo sé que no son mis problemas yo lo que tú estoy diciendo ah, pues mira pues si hay un chimi yo no sabía chimi eso ya va, aquí siempre hay un tapón tú no podías con el otro lado por aquí que yo voy y usted no podía con ese otro lado se metió por ahí cuál lado si lo que había era la calle de ella amigo dios mío pero es que en el biogés mira mis manos delicaditas como a ti te gusta sabrá que usted tenía esa mano permiso amigo no, yo nada más me parió de ir a ir al baño allí que tenía diarrea por eso ay, dios mío nada más fue eso nada más fue eso ¿cuál es el misterio? ¿dónde fue que me monté madre? tu hermano te va a decir no, mi hermano le entró yo a galletas él te me va a conseguir yo le dije no, creo esa parte de respeto él me dijo buscala y venle hablando heavy que yo cuando llegue aquí la voy a poner que mangue contigo para que tú amaneca conmigo todos los fines de semana no, ay, qué bien sin mi consentimiento tú vas a querer porque tú no vas a tener emociones él te va a decir que no venga más a la de él no creo no vengo pero viene a la mía entonces no creo tampoco tú verás que te va a gustar yo te voy a poner a ti asfixia de mí mira que te lo dije hoy si tú vas a San Juan y me echa un búho yo no tengo que ir a San Juan ¿por qué de otras maneras? yo no tengo que ir a San Juan yo nada más tengo que ir por donde nosotros entramos ay, ay, ay ese va a ser San Juan hasta ahí llegas tú ¿por qué? pero tú vas a querer hasta ahí llegas tú tú vas a querer tú misma vas a pagar el taxi para ahí yo soy taxista tengo el carro mire, me quedo allá voy a ver mi niño escúchame yo soy taxista y tengo el carro y tú no es nadie y tú me vas a echar el combustible para que te lleve a la cabaña mira que te lo dije hoy ¿aló? a laza a laza ah, por tu hijita ponte tu ex no ponte el tip no creo yo no es mi niño pero tu hijo no está con tu mamá tengo dos aah, llévenla no, pero la llévenla si dame, amorita váyame buen beso no te beijiste el destino que lo ama el diablo rompió todo